Juliana, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Querido Ramiro, un gusto. Hoy te leí tus tweets y dije, hay que llamarlo. Es economista de profesión, pero tiene una fuerte impronta política. Ramiro, en sus comentarios, ¿no? Juliana, dame tu primera, querida flor, por supuesto. ¿Qué tal? La princesa de la casa, ¿no? La princesa de los números en esta mesa. Juliana, dame una primera impresión. Bueno, lo que pasó hoy fue demostrar la CGT lo que realmente son. Que son extorsionadores, son delincuentes de la libertad. Son personas que están en las espaldas de la sociedad y no escuchan a los trabajadores. No son trabajadores. Son personas que no tienen nada que ver con el ideario de país que eligieron los argentinos. Si el gobierno toma nota, es sobre el pedido de la sociedad, no sobre la CGT. Estas personas que han cometido este grave error, que es poner en su, digamos, en su intención a los argentinos de su lado, lo que hicieron es renovar un contrato social del presidente Javier Milay con los argentinos. Porque los argentinos le están pidiendo al presidente que no quieren esto. Que quieren trabajar. Esto fortalece el contrato electoral. Los argentinos desean y necesitan trabajar. Estos sindicalistas son los responsables que hoy Argentina hace un día más pobre. Argentina no produjo por un día. Argentina no creció por un día. Y los trabajadores que necesitan justamente trabajar, no pudieron hacerlo y los hacen responsables a ellos y el gobierno toma nota de eso. Las pérdidas, Flor. Bueno, evidentemente, el costo general del paro fue calculado por, en este caso, la UADE, la Universidad de la UADE, 489.272 millones de pesos. Dije cualquier cosa, ¿no? Vamos a reducirlo en 544 millones de dólares. Algo así como el 1,1% del PBI del mes y el 24,3% del PBI del día. Y cuando uno se mete en el detalle a ver cuáles son las actividades que más le pesaron o le pesan a la actividad económica, a la economía, evidentemente, mira, industria manufacturera se lleva el costo mayor. O sea, el que no haya habido industria hoy, 98.890 millones de pesos. Y la segunda es enseñanza, servicios sociales y de salud, 81.000 millones de pesos. ¿Por qué remarco estas dos? Sobre todo, hoy me decía alguien del Ministerio de Economía, los sindicalistas se quejan de que la actividad se cae, en el caso del comercio, en el caso de la industria. De hecho, ayer conocimos el índice de industria de marzo, desplome el 21%. Pero acá se están tirando un tiro en el pie. Me están enviando de la Unión Industrial de Córdoba un PDF con datos de hoy. Acatamiento al paro en industrias de Córdoba, 79% nulo, 18% parcial, 3% total. Las industrias de Córdoba, datos oficiales, el relevamiento de la Unión Industrial de Córdoba. Y ya ahí se los acabo de pasar, chicos. Estrategias de empleo frente a... Bueno, impresionante. Ramiro, hoy fuiste así como una topadora a estos tres elementos que te tomé. Unicato, las prebendas. ¿Por qué tienen este poder que tienen los sindicatos? A ver, primer punto, esto no es un paro general, sino una extorsión general. ¿Y por qué? Porque ya el sindicalismo en Argentina, una Argentina que ya no genera trabajo en blanco, ya tiene cada vez menos representación sobre todos los trabajadores. Argentina trabajan 23 millones de personas, los sindicatos tienen afiliados solo 4 millones de personas. Es decir, menos del 20% están afiliados. Y no obstante, quieren representar, quieren obligar al 80% que no representan que tienen que parar porque tienen que defender los kiosquitos de ellos. Y ahora voy a los kiosquitos. El sindicalismo en Argentina nace del fascismo italiano. Copió el... ¿no? Perón fue a Italia cuando vino para acá, dije vamos a copiar esto porque yo con esto me compro a todos los trabajadores. Perón fue y en términos de hoy diría Mussolini la vio. Entonces, la vio y se trajo lo que vio Mussolini. Lo que se trajo fue principalmente el unicato, que es llevarle todo el poder sindical a 5 incondicionales. Es decir, como ahora es por rama directamente, hace que ya no representa al trabajador, representa al partido político que le da ese privilegio, termina. Entonces, terminan siendo, vos fijate que vos entras a cualquier sindicato argentino y lo primero que vas a encontrar es un cuadro Perón. Es decir, no vas a encontrar de otro partido político. ¿No? ¿Por qué? Porque fue el peronismo el que le regaló el unicato. Después vino Honganía, o sea, el peronismo le regaló el poder político. Después vino Honganía y le regaló las cajas. Después del cordobazo en Argentina, intentando comprar las calles, o sea, obviamente Perón las tenía sin poner ese dinero. Bueno, después Honganía dijo, no, después del cordobazo, que hay que poner plata, listo, te regaló el negocio de las obras sociales. Y después, Cristina, en el periodo, claro, después ya creció tanto el empleo negro, ¿no? Y incluso los afiliados, ya te digo, hay 10 millones de asalarios registrados, pero solo 4 millones... Fueron cayendo los afiliados, digamos, los trabajadores en blanco afiliados a gremios y había una masa de no afiliados. Claro. Vos fijate que son 10 millones los asalariados registrados en Argentina, solo aportan 4 millones. Y los otros 6 millones, Cristina, lo que hizo fue directamente, no importa, no aportan. Bueno, vamos a hacer por decreto vía que le vamos a hacer el aporte solidario. 6 millones de argentinos que están trabajando en blanco aportan de manera obligatoria, porque Cristina le regaló lo que se llamó el aporte solidario, que el DNU de mi ley, lo primero que hizo fue sacarle eso, ¿no? También el DNU, pero ese DNU está rechazado en la justicia. Exactamente. Ese DNU fue, digamos, esta parte del DNU fue bloqueada por la justicia. Entonces vos fijate que estábamos hablando del poder político y del poder económico, ¿no? Que el poder económico son las obras sociales y el aporte solidario. Las obras sociales, lo que está haciendo directamente el DNU, las obliga a competir. Si no, cazan en el zoológico. Juliana, ¿crees que en este corto tiempo, 5 meses que lleva una fuerza política siendo oficialismo, con esta envergadura de reformismo que tienen, están aprendiendo? Digo, ¿se puede juntar más a crítica, así como se logró en diputados, para una, yo diría, una epopeya como esta? No lo logró ningún gobierno democrático. Lo intentó Alfonsín con la ley Mucci, recién lo repasábamos con Eduardo. ¿Por qué lo lograría, crees vos, la libertad avanza? Argentina tiene, obviamente el presidente Javier Millet recibió un país en la puerta de una hiperinflación, generó superávit fiscal y financiero en el primer trimestre de gobierno. Eso es histórico y es un hecho, es un hito en el mundo que un presidente en más de 100 días logre esto. Todo lo que en Argentina acumuló, el cambio del voto y el cambio de la intención de voto en Argentina, por supuesto es materia de capital político para el presidente Javier Millet. Esta mafia sindical, estas personas que se dicen representar a los jubilados cuando hay geriátricos que no han tenido asistentes que hayan podido llegar, si no fuera por el empresario que es un benefactor social y tuvo que pagar esos remises para que los abuelos pudieran tener asistentes en los geriátricos, muchos de esos abuelos hubieran estado simplemente postrados en una cama. Y estos sindicalistas, una de las cuestiones que dicen es que defienden a los jubilados. Defienden a los jubilados. Cuando había una regla jubilatoria que iban siempre por detrás de la inflación. Y ahí, en cuatro años, no hicieron nada. Callados. Porque justamente son los sindicalistas prebendarios de los gobiernos de turno. Y ese teléfono no le está atendiendo el gobierno de Javier Millet. No le atiende el teléfono a las prebendas de la CGT. Juliana, ¿no crees que pecaron de ingenuos ustedes en diputados que le dieron demasiadas concesiones al sindicalismo? Por supuesto que en aras de que salga la ley, el presidente y todo el cuerpo de gobierno nos pedían el diálogo. El diálogo. Que no nos digan no dialoguistas. Que no nos pueden decir lo que no somos. Por supuesto que hemos pecado de ingenuos. Claro que sí. Pero también los argentinos son ingenuos. Porque los argentinos también están esperando que alguien de la central de trabajadores los represente en algún momento. Y se dan cuenta que eso no existe. No son trabajadores. Son políticos del curro sindical. Y también es importante decir que el presidente Javier Millet no deja de tomar nota del pedido de la sociedad. Y hoy la sociedad quiere trabajar. Necesita que el transporte sea esencial. Eso también nos pidieron sacarlo. Es importante decir que... Tomé información de la CNRT. Hay una cantidad de empresas que fueron a trabajar, que prestaron el servicio. Y hay una multa muy importante que tuvieron que pagar los empresarios y las empresas que no fueron a trabajar. Cerca de 4 millones de pesos es la multa por los transportes que no fueron. Y son 83 empresas que pararon contra 31 que trabajaron. Vamos a ver cómo se... La última. Ramiro, evidentemente que la caída de la economía es terrible. Los datos de la caída de la construcción, los datos. A ver, digamos, la Secretaría dice que hay plafón porque esto dice el kirchnerismo. Este gobierno desenchufó la economía. A ver, en la previa, en las elecciones, en la carrera electoral, cualquier economista te estaba diciendo de que toda esa misión monetaria iba a generar un rodrigazo o una explosión inflacionaria. Que si esa remake del rodrigazo, lo traemos y lo extrapolamos a nuestros tiempos, terminó siendo el mazazo. El mazazo finalmente es lo que estamos viendo. Un colapso del nivel de actividad por una explosión inflacionaria. Es decir, no era gratis emitir... El plan platita nunca era gratis. El creerse que uno no genera riqueza emitiendo papel. Bueno, el colapso del inflacionario es producto de todo lo que fue el plan platita y las consecuencias de que lo estamos viendo, una caída fuerte en el nivel de actividad. Ya está Luis Majul, ya venimos con él, ya nos metemos en la transición. Mucho para analizar todavía todo su equipo. Gracias. Ya venimos, dale. Hoy lo voy saludando a Luis, dale que lo quiero saludar a Luis. ¿Lo podés mostrar a Luis todavía o no se puede? ¿Cómo te va Luis? Buenas noches. Buenas noches.